Mi Dios me ama, Él me ha salvado, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Y lo repito, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Cautivo es tuve, Él es pecado, cautivo es tuve, sin salvador. Y lo repito, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Envió a Cristo para librarme, envió a Cristo y me libró. Y lo repito, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Me ha invitado, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí.